Ideas interesantes y mucho emprendimiento encontraron esta vez en el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, donde las dirigentes intercambiaron experiencias con los especialistas. Destacó el proyecto EcoAtlas, que centra su estudio en las corrientes marinas para la generación eléctrica. Este no aportará solución para grandes extensiones territoriales, pero contribuirá como alternativa en algunas áreas pequeñas ante el déficit de combustible. En el Museo La Fortaleza, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, se interesó por el estado de la instalación y la nueva ley de conservación del patrimonio. Allí, ProBiomar resultó una alternativa interesante que promueve la pesca sin muerte, la romería y la incorporación de la mujer ama de caza al trabajo. Este microproyecto vincula la actividad fundamental de una comunidad pesquera con el desarrollo cultural de la zona. Un proyecto de desarrollo con un importante desarrollo, porque tiene muchas cosas que pueden realizar. Hay que autorizar el proyecto, y ese proyecto, con todos esos alcances que ustedes están diciendo, se puede presentar aquí en el gobierno, el gobierno le evalúa, hay elementos que tienen que ver con la cultura que los pueden ayudar a dar solución, a quitar las tragos que hay. Pero es un proyecto muy bonito. Y hasta el Teatro Tomás Terry, en horas de la noche, llegó la tercera visita gubernamental a Cienfuegos, donde se insertó en un debate de la Comisión Aponte contra el Racismo y la Discriminación Racial. Allí, la viceprimera ministra puntualizó que es prioritario trabajar con las distintas vertientes desde la convicción de que todos somos Cuba. La raza es también un concepto colonial. Entonces, si nosotros seguimos apuntando a la racialidad y apuntando a reafirmar eso mismo, seguimos en los marcos de la ideología colonial. Mirar hacia la racialidad es reafirmar también la discriminación. Existe una sola raza y es la humana. Danaya Aguila Gutiérrez, Notisur.